Música Señores, hay cosas que pasan en este país que son tragedias que uno ve. Aquí por ejemplo, faltan luces hoy, parece que están ahorrando los muchachos, parece que están ahorrando algunas luces para, no la encienden para que la factura llegue más barata. Entonces, le decía que hay serias dificultades, porque hay gente que en este país quieren hacer lo que ellos quieran sin importar lo que suceda con el otro. Miren, hay un dirigente del PRM que está tapando un río, que está eliminando un río, rellenando un río. Primera vez en la historia que yo veo que a alguien se le ocurre rellenar un río. Está rellenando un río, o sea, él está tirándole material al cauce del río para tapar el cauce del río. Esto está ocurriendo en el puerto de Villa Altagracia. Ya yo lo dije por aquí y lo estoy repitiendo. Un dirigente del PRM que cree que está por encima de todo, de todo el mundo, hasta de su gobierno, él está eliminando un río y provocó que se inundaran varias viviendas. ¿Por qué? Porque si usted le obstruye el tránsito al agua, el agua tiene que coger para algún lado. ¿Y qué hizo el agua? Se devolvió y llenó muchísimas casas. Porque él está rellenando un río y no ha valido, no ha valido que el síndico de ese lugar trate de impedir. Porque hoy los camiones, que por cierto son de obras públicas, que es el gobierno que está haciendo ese daño, camiones llenos de material de obras públicas que lo tiene que botar, lo está botando donde no debe. Lo está llevando a ese río y está tapando ese río. Hoy el síndico de ese lugar, Caonabo Guzmán Suriel, enfrentó directamente al que está haciendo el daño y le está diciendo la realidad, vamos a ver, vamos a ver lo que pasó ahí. Sí, mire André, ¿cuántos años tenía ese hoyo ahí? Yo nací, déjame decirle, déjame decirle. Más de los 70 años. No, yo nací y me bañaba en ese río que pasaba ahí. ¿Cuántas veces se derrumbó aquella barranca? Después que usted comenzó a mocharle los palos a la barranca, que comenzó a mocharle los palos a la barranca, comenzó los problemas. Que comenzó a secarle los palos a la barranca porque los palos en los ríos no se cortan. Se fueron derrumbando con los derrumbes que había ahí, con los derrumbes. Es que este barrio tiene 70 años y nunca había tenido problemas. Es que tiene 70 años y nunca había tenido problemas. Entonces, mire, esa doña, esa casa de María, si no tiene más de 70 años de que yo nací ahí, y nunca se había tenido problemas. La casa de María, que era de compadre, nunca había tenido problemas. La casa de brígida, nunca había tenido problemas. Pero está bien, suponiendo que lo que usted está diciendo es cierto. Suponiendo que lo está diciendo que es un bien comunitario. ¿Por qué usted no lo hace bien? ¿Y cuándo más detrás? Es que busca un ingeniero que le marque por dónde tiene aquí el relleno. Para que el síndico, vamos a solicitarle aquí personas, decimos de todo. Vamos a solicitarle la ayuda. Pero yo le estoy dando la ayuda. Porque yo no soy un rico, ni estoy administrando dinero que yo vaya. Pero que a usted se le ha dicho que tire el terreno por debajo del suelo, Andrés, para que no se inunde la casa. Pero miren las calles que está. Pero que no se lleve de esa calle. Es que no es esto, es que esta casa tiene 70 años aquí. ¿Qué usted va a hacer con la casa? Indenícela, paguele la casa, comprele el terreno. No, que usted está poniendo cosas que no va a... ¿Qué usted va a hacer con Américo? ¿Va a comprar la casa? ¿Se la va a levantar la casa? ¿Américo tiene para levantar esa casa? Pero eso está de aquel lado, hermano. Pero se inunda. ¿Usted está buscándolo de la quinta parte de alto? No, no, no. ¿Usted no está en solución? Número uno, número uno. Número uno, yo no estoy aquí por supuesto. ¿Usted no está en chimiela? La quinta parte de alto. ¿Usted vio cómo le falta el respeto? Hasta el síndico, el que está hablando no es el síndico. El síndico que le está hablando no está diciendo que no. Pero en la cabeza de nadie puede caber que se va a rellenar un río. Están lanzando el material de relleno en el cauce de un río. Y parece que por aquí no hay medio ambiente, no hay nadie que intervenga en eso. Y ahora lo que se están quejando la gente es porque le está provocando que se inunden las casas. Pero, ¿y por qué este señor está tan horondo y hablando con tantas cosas? Porque él dice que tiene el apoyo del gobierno. O sea, es el gobierno que está cometiendo ese daño a esos comunitarios. Es el gobierno porque si él dice que tiene el apoyo del gobierno, el gobierno no hace nada. Y el gobierno está mandando ese material para que lo tiren ahí en el cauce de un río. Yo no había visto cosas iguales. Pero no aparece nadie, nadie que haga nada. Porque aquí en Villanarraza hace mucho que no hay nadie en medio ambiente. Sí, ahí parece que no hay nadie. Ahí no hay nadie que haga nada. ¿Por qué usted me va a decir a mí que el medio ambiente va a permitir que lancen relleno en el cauce de un río? Están provocando un daño, un daño ambiental porque ese río tiene que correr para algún lado. Están provocando un desastre. Y eso se puede parar, se puede buscar la vuelta porque no, no se puede hacer cosas indebidas. Y esas construcciones así que hace la gente de que para preparar un solar, para sacarle provecho, son los que están provocando todas estas inundaciones. Porque si usted le tapa el curso natural al agua, tiene esa dificultad. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando ahí y en otros lugares. Por la irresponsabilidad de alguna gente que se cree que están por encima de todo. Oiga lo que le dice él al alcalde, que el síndico que busque para que lo ayude a él a pagar un ingeniero de una cosa. No, es que eso no puede permitirse. Ese relleno es un atentado ecológico que se está haciendo en ese lugar. Usted no puede, usted no puede cogerle el cauce natural a un río y rellenarlo. Eso no se puede. Entonces, ahí hay un río, porque yo recuerdo que en ese lugar íbamos nosotros a bañar con un charco que había ahí. Le decíamos el río de María Sinio. Estaba la casa de María Sinio al lado y nunca la casa de María Sinio se había inundado. Pero se inundó ahora. ¿Por qué? Porque el agua se devolvió. Porque con el relleno taparon eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién va a ir en auxilio de esa comunidad? ¿Cuál es el que va a ir allá a tratar de poner orden? De poner el orden en este desorden. Porque es un desorden lo que hay en esa zona. Yo tengo aquí, Arno, las imágenes del relleno para que la gente vea cuál es el relleno que se está haciendo. Pómalo, Arno, este video para que la gente vea cuál es el relleno. Miren, miren la comunidad primero. Ahí está el barrio. Donde está el barrio. Y entonces, en esta zona, es que él está haciendo el relleno. Miren, miren. Eso era parte del río. Ahí mismo uno bajaba y estaba el río. Ahí donde está todo ese relleno, donde usted ve ese lodo que está ahí, pues, ahí estaba el relleno de ese río. Y, o sea, ahí está el río. Pues el río está sepultado con todo ese relleno que le han tirado. Porque eso era hondísimo. Usted está viendo los árboles que están abajo. Es porque eso es una parte bien baja. Pero, este señor se ha, pues, se ha cogido el derecho de que él puede hacer y deshacer. Mírenlo ahí. Ese, ese relleno, donde usted está viendo, se ve el lodo rojo. Más para atrás se ve material. Todo ese relleno lo están tirando en el cauce de un río. Ahí había un río. Ahí uno bajaba y eso era un río. Eso era un río que había hasta un charco que uno se bañaba. Yo recuerdo que yo me bañaba en ese río. Pero yo no entiendo. Y no entiendo cómo es que en el puerto de Villa Altagracia no aparecen gente que le duelan los recursos naturales. Porque si a alguien le duele el río, tiene que advertir esto. Además, las autoridades de este país, ¿cómo es posible que hagan una barbaridad así? ¿Cómo es posible que estén tirándose materiales encima del cauce de un río? Eso es un abuso. Un abuso que solo se hace en un país donde no hay autoridad. Y el alcalde de allá se ha cansado de ir a toda parte. Ha ido a medio ambiente, ha ido a toda parte. Y ningún estamento del gobierno le ha puesto caso. Están atentando contra un río. Ya no, olvídense de los moradores. Olvídense de que las casas se inundaron. Pero piense en el río. Están atentando contra un río. ¿Usted entendió cuál es el problema? Es que están sepultando un río. ¿Por dónde va a correr el río? Si le están poniendo material en todo su cauce. ¿Por dónde va a correr? Y dijo el síndico que este señor cortó todos los árboles que había por ahí. Pero por ahí no hay quien haga justicia. No hay quien haga nada. Ahora, las autoridades tienen que prestar atención a esto. Porque van a crear un problema. Van a crear un problema de los comunitarios que van a enfrentar a este señor. Porque tiene que aparecer alguien que vaya y ponga orden. Este país no puede seguir siendo un desorden. O porque se le antojó a uno que va a rellenar el río. Y está rellenando un río. Y no aparece ninguna autoridad. ¿Qué gobierno es este? ¿Dónde que está medio ambiente? ¿Dónde que queda esto? Yo cuando veo cosas así. Yo me pregunto. Pero ¿y qué es lo que estamos pagando los dominicanos con esta clase de autoridad? Que no le duele a este país. Ah, porque es del PRM. Hay que dejarlo. Que haga lo que quiera. ¿Y qué es esto? Cuando viene a ver, ¿quieren ellos que la gente de ahí vaya y voten por ellos también? Porque si usted no atiende las comunidades. Y usted permite que le hagan un daño ecológico así a un sector. Usted va a pretender que usted va a ir donde esa gente a reclamar el voto. Usted tiene que dar la cara. Enfrentar esa situación. Y hacer que las cosas se hagan correctas. Y no permitir un daño ecológico de esa naturaleza. Eso es una barbaridad. Lo que se está haciendo ahí. Y medio ambiente tiene que reaccionar. Yo no sé si es que no hay. Que no hay nadie encargado de medio ambiente aquí. Parece que tú estás céfalo. Parece que el que estaba lo cancelaron. Uno ha puesto otro. Sería. Eso es lo que yo interpreto. Porque yo no creo que una gente de medio ambiente. Vaya a ir a un lugar así. Y va a permitir que se lance un relleno en el cauce de un río. Yo no creo que medio ambiente vaya a permitir eso. Yo creo que ellos no pueden permitirlo. Si es que son autoridad de medio ambiente. Ahora, yo espero que alguno de los que ven los programas y se lo mandan a los incumbentes. Le manden esto a Seara Hato. Así que se llama el de medio ambiente, me parece. Que le manden esto a él. Para que él se interese. Para que se entere de que están rellenando el cauce de un río para convertirlo en un solar. Ay, Dios mío. ¿A dónde va a llegar este país? Seguimos con más.